Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Esto es de mañana, desde las 7 hasta las 10 de la mañana, cada día, de lunes a viernes. Bueno, y tenemos una interesante entrevista en este momento, está con nosotros Juan Pablo Hinoa. Juan Pablo es el director provincial de la Defensa Civil, aquí en San Francisco, un asiento aquí en San Francisco de Marcos. Vamos a ver cuál es la logística que tiene Defensa Civil para todo lo que es el asueto de Navidad, todas las fiestas navideñas y lo que ocurre en esos días. Buenos días, Juan Pablo. Placer tenerte acá como siempre. Igualmente, buen día. Sí, nosotros como Defensa Civil, a través del Estado, ya cumplimos realmente con un protocolo, y fue el lanzamiento del operativo Un Pacto por la Vida, Navidad Segura. Ok. Las 32 provincias, 32 directores, 32 gobernadores, y todas las instituciones que componen el PMR, es el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, que asumen los gobernadores, la Alcaldía, la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas. Un contingente en la provincia de Duarte va a ser alojado en diferentes puestos estratégicos. Todavía no se ha alojado, todavía no se ha hecho. Sí, ya el lanzamiento estuvo antes de ayer en la Gobernación Provincial de Duarte, dirigida por nuestro gobernador Luis Francisco Núñez Pantaleón. Pero la parte de ejecución de ese proyecto, ¿ya se comenzó o no? No, nosotros iniciamos el 23 a partir del mediodía, 23, 24 y 25, y esa es la primera fase. La segunda es 30, 31 y día primero. Son los días un poco más apretados, donde circula grande cantidad de personas en la zona comercial, y para esto una gran cantidad de policías van a estar vigilando a aquellos ciudadanos que se desplazan de un lugar a otro. De igual manera, vamos a estar muy pendientes de cualquier situación que se pueda presentar en transcurso de estos seis días, dividido en dos fases. O sea que también tenemos la logística a través de nuestro gobernador, el cual nos apoya con lo que es alimento a 400 y pico de voluntarios que van a estar alojados de la autovía hasta el cruce de Zenoví, donde van a haber 21 puestos, tanto incluyendo como Castillo, Villarrío, Pimentel, Cruce del Abanico, Guaraguá o Arenoso, y así sucesivamente diferentes puestos estratégicos. Vamos a ser visibles usando banderas y prácticamente lo que viene siendo la prevención. Tipo Semana San. Más de 40 mil brigadistas, médicos, militares, policías, o sea, diferentes organismos enfocados en un solo fin. Prevenir, dar soporte a la gente que se le precede alguna situación en las calles. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes? Bueno, nosotros estamos siempre ante la prevención, ante todo. Y la expectativa principal es, en lugares donde vamos a ser visibles para que aquellos que conducen a gran velocidad, pues nosotros vamos a estar observando que usen el cinturón, que nos tomen, una serie de señas para que ellos observen y bajen la velocidad. De igual manera, tanto la DGC, que coordinamos con ellos, el COVA, el Departamento de Control de Vida Alcohólica, donde hay padres que le cuidan a sus hijos, y el año pasado tuvimos varios menores por intoxicación alcohólica. Ok. En comparación, y nos gustaría saber, porque de alguna forma uno puede medir, los dos últimos años, 17, 2018, ¿cómo han sido los resultados, las estadísticas de muertes, accidentes? ¿Ha disminuido o ha aumentado? Tiene tendencia a variar. Por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos lluvia. Eso disminuye el tránsito, disminuye la velocidad, y también disminuye la causa de cualquier accidente en la vía pública. Eso disminuyó el año pasado. Vamos a ver por qué. Estaba anunciando lluvia, que durante el 24 y 25 se intensifique un poco la lluvia, aunque ya se aleja de una vaguada que estaba incidiendo en otro territorio. Pero ya para el 4 y 25 tenemos ya encima otro sistema que puede influenciar bastante durante esos dos, tres días. Y Noah, según los estudios que ustedes han realizado y los trabajos que vienen desempeñando cada año en las diferentes etapas, ¿cuál entienden ustedes que es la principal causa o situación que puede poner en riesgo la vida de las personas? ¿Hablamos, por ejemplo, de que pudiera ser accidente, por ejemplo, de gente borracho, intoxicaciones, por ejemplo, no sé? Mira, aquí en la provincia de Duarte causa de muchos accidentes y se refleja más carreteras en San Francisco, más Corinagua. La DGC no se percata dónde se presenta mayor cantidad de accidentes y cuáles lugares. Por ejemplo, dos choferes salen casi al mismo tiempo que San Francisco, más Corinagua. Pero cuando llegan el cruce de Los Lano, donde hay pasajeros, se intensifica la velocidad y se convierte en una competencia. Y antes de llegar ese cruce siempre hay accidentes. O sea que probablemente pudiéramos estar diciendo que gran parte de la responsabilidad la tienen los choferes de vehículos públicos. Aparentemente son choferes que... Y los sindicatos que no los orientan. No los orientan. Entonces, en esa zona debe haber mayor vigilancia. El año pasado, este año, nosotros teníamos ya para abrir nueve muertos en esa zona. Para el medio abril. Y determinaron las causas que las provocaron. Esas fueron parte de las causas. Esas fueron parte de las causas. Se convierte en una competencia con pasajeros en la segunda cabina y en la parte de atrás. O sea, padres de familia que vienen a comprar a San Francisco, pero no llegan vivos a su casa. Por parte de los choferes irresponsables. Y con relación a la inclusión ahora del 9-11, tanto en Samaná como en la provincia de Duarte. ¿Entienden ustedes que esto va a ayudar a paliar la situación? Bueno, para nosotros se aumenta un poco más el trabajo porque hemos recibido llamadas de ellos. ¿Cómo así? Explique eso. Recuerda, nosotros trabajamos en estructura colapsada cuando cae una avioneta en una zona despejada. El 9-11 da servicio primario y ha ayudado bastante a paliar esa parte. Y nos ha ayudado bastante a nosotros, aunque no tenemos ambulancia. Pero sí le asistimos en ocasiones cuando un árbol cae y obstruye la vía pública. Y ellos nos llaman porque no usan ese tipo de herramientas. Por ejemplo, en el caso de rescate también. En el caso de rescate también estamos preparados. Incluso miembros de la defensa civil se me fueron para el 9-11. ¿Lo perdieron? Lo perdimos. Y se fueron con la capacidad que tenían. ¿Cuántos más o menos se les fueron? Se nos fueron cuatro de los mejores. ¿Les va a ir mejor en el 9-11? Sí, a veces el horario es un poquito tedioso, es diferente. Porque allí uno tiene cierta consideración, pero el 9-11 uno tiene que cumplir. Eso es como el comadero, que tiene que estar todo el día ahí parado. Pero en términos económicos le va mejor. Le va mejor, sí. ¿Cuántos muertos hubo en las pasadas navidades, según los datos que usted tiene? No tengo a manos estadísticas, pero no fue exagerado en aquella ocasión. No tuvimos mucha exageración porque tuvimos lluvia y el tránsito disminuye. Hay provincias que están en alerta, decía Julio, en... En Baradona y Pedernales. En Baradona y Pedernales. Nosotros, la provincia, la región, no estamos... Ahora tenemos dos provincias. ¿Cómo ustedes, como el COE, manejan esto? ¿Cómo lo ven? Sí, nosotros tenemos control con respecto a las informaciones que tienen la ONAMED y el COE. O sea, que el COE difunde todas las informaciones que, como Defensa Civil y otras instituciones, ellos la manejan de una manera con información exacta. Ahora mismo tenemos dos provincias con alerta meteorológica. San Cristóbal y Baradona. En alerta meteorológica. Recuerda que ya cambia el panorama. Se siente un poquito más de calor desde anoche para acá. Y vamos a tener varios días con temperatura agradable. Ok. Para la gente, ¿qué ustedes decirle como COE? Sabemos que la gente se moviliza. Posiblemente habrán lluvias. No se va a salir tanto. El consumo de alcohol. Las altas velocidades. ¿Qué decirle a la gente? Mira, nosotros estuvimos reunidos con el general Anuel Ten, de aquí, de San Francisco de Macorín, el nuevo director de la policía regional. Y le hicimos algunos señalamientos. Y son los puntos vulnerables cuando ya del 31 al día primero. Por ejemplo, la bomba de la fortuna. Hay algo que amanecen son zombies. A veces hay heridos. Cuatro, cinco, siete heridos. Explica lo de zombies. Bueno, amanecen anestesiados por el alcohol. Ya, ya. Y otras cosas. Y así manejan. Y así manejan. Le hicimos algunos señalamientos para que nos ayudaran en esa parte. Porque, ve, tomarán ese control. Le sugirimos a la persona que hay un año más, que es 2020, que lo espera. ¿Cuáles puntos? Usted citó uno aquí, esta estación de combustible. ¿Cuáles otros puntos de San Francisco de Macorís? La gente se pone como zombie. Bueno, eso lo hacemos. Lo manejamos de manera directa con el general. Hay más lugares donde ellos van a tener mayor vigilancia para sorprender a la gente. Bueno, pero aquí algunos compañeros dicen que no hay cuarto para bebida. Y presumimos entonces que en función de ese planteamiento va a haber menos accidentes. Porque va a haber menos gente borracha. Pues no hay dinero para tomar. Según plantea el compañero Sócrates. Lo que van a observar es mayor vigilancia. Sí. Tanto en el casco urbano. Ahí está. Como en los lugares. No hay cuatro. Tú dices estadísticas. Si tú sigues como va, te vas a desaparecer en la silla. Mira. Cada día te hace más pequeño de pensamiento. Hay una estadística que tú planteas. Está tratando de salir de la cabeza. Tiene que acudir al insulto. En abril, en abril, iban nueve envueltos en ese trayecto que va a esa práctica de Macoriza a Nagua. La taberna. ¿Cómo ha ido esa estadística en el resto del año? Ya estamos en diciembre. Ha ido en aumento, se ha mantenido, ha disminuido. ¿Qué ha pasado? Porque si en abril había nueve, me imagino que ya a esta altura del juego. Pero, debe haber habido algún cambio, ¿no? Mira, después que llegó el 911, que no tiene mucho tiempo, pero la gente se ha acogido al llamado. Y ha observado que la cantidad de vigilancia en esa trayectoria por ahí, hay mayor. Y se ha recogido un poco. Ha sido, ha disminuido. Recomendación, entonces, y no a la gente que va a disfrutar de las navidades de una forma o de otra. Bueno, les recomendamos que sean moderados, que tomen calma. Ayer yo estuve en Santo Domingo, donde el tránsito estaba, era un caos. Y cualquiera se desespera cuando encuentra un lugar donde yo corré para llegar. Pero así es aquí también, en la zona céntrica. No, igual que allá en Santo Domingo, pero fuerte. Les recomendamos a estas personas que, pues, se reconcilien con su familia. Y que lo tomen con calma. Yo decidí viajar a la capital cuando compro un helicóptero. Un cafecito le estamos brindando. Oye, cuando compre un helicóptero, eso no va a ser ahora. Bueno, mis amigos, gracias a Hinoa, Juan Pablo Hinoa. Aquí está el azúcar. Director regional de la Defensa Civil, con quien hemos conversado acerca del operativo de Navidad que han estado montando la Defensa Civil junto con otras instituciones. Incluyendo la Policía Nacional. Tu participación, con las informaciones. Y por siempre decir presente cada vez que... Y antes de que se vaya, una última pregunta que no podía faltar. Ajá, ¿cuál es? Además de la comida que usted dice que el gobernador le da. ¿Iba a preguntar si eran los comedores económicos la comida? Los recursos. ¿Llega realmente el combustible? Sí, nosotros como PMR, los que canalizamos la logística con las 29 instituciones que forman parte del PMR, que es salud pública, medio ambiente, cada uno de ellos nos aporta tanto combustible como también camioneta para cubrir el operativo. Y a los muchachos que trabajan en ese operativo, ¿le pagan? Sí, sí. Nosotros en la Defensa Civil tenemos 18 empleados. No gana mucho, 10 mil y algo de peso. Un seguro médico. Cuando el alcalde nos mira la alimentación, ellos se aprovechan y comen al mediodía. Para esa gente que van a estar ahí, ¿cuántos son los que van a trabajar? En esta ocasión nosotros tenemos 362 voluntarios ya activos. Un cariñito, para esos 362. Tenemos raciones. ¿De comida? Tenemos comida a diario para ellos. Sí. Pero en términos económicos se le da una colaboración. No le ponen un cariñito, el gobierno no da para ellos. Para saber, porque los muchachos se motiven, el servicio es bueno y eso. Ya, esa parte de la familia. Bueno. Nadie sabe si Jerjan quiere ir para allá. O sea, yo me motive y vaya. Es importante. Bueno, gracias a Juan Pablo por la participación en esta entrevista del programa de mañana. Señores, vamos a una pausa. Ya cuando regresemos, hay más contenido del programa. De mañana.